Música Hace unas semanas hice una encuesta sobre los mejores campeones de la década y casi unánimemente John Cena fue elegido como el mejor campeón de los Estados Unidos de los últimos 10 años por lo que repasemos por qué el rapero mayor fue considerado con esta distinción Bienvenidos Podmonkeys y este es el reinado de John Cena como campeón de los Estados Unidos de la WWE en 2015 Si algunos recuerdan en la década pasada John Cena ya había portado este campeonato donde incluso realizó un cambio de diseño en este pero vamos al comienzo de esta historia a fines del año 2014 un búlgaro ruso llamado Rusev amenazaba toda la escena Midgar de la WWE esta máquina fue destrozando rivales hasta proclamarse campeón de los Estados Unidos a mano de Sheamus su estatus comenzó a subir de hecho en la batalla real fue el último eliminado a manos de Roman Reigns su camino a WrestleMania se vería truncado por John Cena entrando en una intensa rivalidad porque todo luchador prometedor en esos tiempos debía pasar por Cena la primera estación fue Fastlane en un combate donde Cena no pudo salir con la victoria siendo derrotado por decisión del árbitro el feudo se intensificó pasando a estos típicos feudos patrióticos de WWE siendo un episodio más de la guerra fría con entradas impresionantes ambos llegaron a la vitrina de los inmortales WrestleMania 31 ahí en medio de la cartelera en un combate regular Cena se proclama campeón de los Estados Unidos en casi 15 minutos de combate John Cena en el Midgard para muchos fue un alivio pero otros lo miraron con extrañeza lo cierto es que el reinado de John Cena tuvo una particularidad que solo Cena supo explotar al 100% los retos abiertos de John Cena son ampliamente recordados y sirvió para dar pantalla a tantos talentos infravalorados e introducir a otros luchadores la noche siguiente de WrestleMania el primer reto abierto fue aceptado por un frustrado Dinamblos que no pudo alcanzar el campeonato intercontinental la noche anterior fue un combate divertido con varios intercambios interesantes pero que obviamente John Cena retendría en 14 minutos de lucha la semana siguiente John Cena volvería a realizar este reto abierto y esta vez sería contestado por Cody o Stardust en concreto el personaje más odiado por Cody también tuvo una oportunidad acá y aunque no estuvo ni cerca de poner en problemas a John Cena el combate fue interesante de hecho Stardust alcanzó a conectar su remate pero no fue suficiente y John Cena retuvo otra vez pasaría otra semana y esta vez Ross sería en Londres Inglaterra y en los tiempos donde no existía la división británica había pocos nombres overs del Reino Unido pero uno de esos fue Bad News Barrett fue un combate bastante bueno donde incluso cada uno tuvo sus kickouts con sus remates pero nuevamente John Cena retendría de pronto empezaron a nacer críticas los retos abiertos llamaban la atención pero sus resultados eran ampliamente predecibles dichas críticas se acrecentaron cuando Kane Corporativo la semana siguiente respondió al llamado y en un deslucido combate John Cena se llevó la victoria llegamos a Extreme Rules y Rusev exigió su revancha por el campeonato en un Russian Shane Match un combate donde estaban encadenados y el primero que tocaba las cuatro esquinas se llevaba la victoria tiene segmentos interesantes pero no fue la gran cosa Rusev en medio de la contienda expulsó a Lana y Cena terminó llevándose la victoria dos semanas después el 4 de mayo los retos abiertos volvieron pero esta vez tomarían otro tinte la locación fue en Canadá y quien respondería nada menos y nada más que Brett de Hitman Hart para introducir a Heath Slater claro que no en una de las ovaciones más grandes que he visto Brett introduce al buen Sammy Sane y 10 minutos le bastaron para demostrar todo su talento y darle un fuerte dolor de cabeza a John Cena lamentablemente Sammy se lesiona en este combate aunque el resultado hubiese sido el mismo con John Cena reteniendo a la semana siguiente otro chico de NXT respondió el llamado el hombre que la gravedad olvidó Nebel el ex campeón de NXT sí que hizo ver mal al campeón John Cena la agilidad y técnica de Nebel fue implacable y en casi 15 minutos Nebel alcanzó a aplicar la flecha roja el triunfo quizás era inminente pero Rusev interviene y Nebel se lleva la victoria por descalificación mientras tanto Rusev ataca a Cena bajo la bandera rusa alzada otra vez teníamos un Rusev vs. John Cena esta vez en el evento Payback en un I Quit Match el resultado era predecible John Cena diciendo me rindo John Cena nunca se rinde fue un encuentro algo entretenido con segmentos explosivos y buena utilización de objetos con un final que me recuerda mucho a la STFU que le hicieron a Umaga al final es Lana quien toma el micrófono y dice las palabras me rindo y bajo la bandera estadounidense John Cena retiene su campeonato a la noche siguiente volvería el reto abierto pero no para luchar el rival que respondería a esto sería alguien muy distinto a sus anteriores rivales el campeón de NXT Kevin Owen estaba aquí y tras un cruce de palabras Kevin Owen se ataca a traición a John Cena elevando el campeonato de NXT y pisoteando el de los Estados Unidos a la semana siguiente el reto abierto vuelve y unos actores de la serie Entourage introducen a Zack Ryder a pesar de querer ayudarlo John Cena lo vence en 5 minutos celebrando todos juntos pero una vez terminada la celebración Kevin Owens ataca a John Cena nuevamente con el Power Bomb John Cena y Kevin Owens finalmente resolverían sus asuntos en el evento Cámara de la Eliminación donde increíblemente Kevin Owens derrotó limpiamente a John Cena pero sin sus campeonatos en juego dos semanas después John Cena atendía su revancha empatando la serie entre ambos donde nuevamente el campeonato no estuvo en juego pasarían semanas para un nuevo reto abierto y llegaría uno de los mejores diría yo quien respondería sería nada menos que el Superman suizo Cesaro y en un combate épico de más de 20 minutos donde se lanzaron de todo Kevin Owens vuelve a intervenir donde Cesaro se lleve el combate por descalificación a la semana siguiente Kevin Owens responde al reto abierto de Cena pero sería interrumpido por Cesaro quien exigía una nueva oportunidad esta vez el combate fue libre Cesaro y John Cena libraron un spot fest tremendo consecuencia tras secuencia en un ritmo excelente en más de 30 minutos de combate donde John Cena retuvo su cinturón terminado el combate Kevin Owens vuelve a atacar a Cena pero John quedaría en pie esta vez el 13 de julio se pactó una triple amenaza entre Rusev, Cesaro y Kevin Owens una espectacular triple amenaza de casi 24 minutos donde tuvimos de todo finalmente Rusev se llevó la victoria sobre Cesaro casi por cansancio e inmediatamente después de la contienda se pactó el combate titular contra John Cena en 5 minutos Rusev logró dominar al campeón y cuando lo sometió a su llave Kevin Owens arremete y provoca la descalificación de Cena dándole la victoria al búlgaro pero sin al campeonato finalmente Kevin Owens y John Cena llegarían a un episodio final en el evento Battleground y con la misma estructura que contra Rusev John Cena gana y deja la serie 2 a 1 donde esta vez el campeonato de los Estados Unidos si estaba en juego la rivalidad con Owens terminaba y el reto abierto volvía respondería nada menos que el campeón de WWE Seth Rollins para muchos el reinado de Rollins no estaba gustando de hecho muchos apuntaban el reinado de Cena con mayor relevancia que el mismísimo campeón máximo esto provocó que volviera una gran rivalidad con Rollins en este reto abierto perdió frente a Cena vía su misión y todo esto sería el desarrollo para un clímax que llegaría en el evento más ardiente del verano SummerSlam 2015 un combate campeón contra campeón donde el ganador se llevaba todo y en un entretenido combate con mucha historia muchas secuencias loables bajo todas las dudas que generaba Rollins se proclama doble campeón arrebatándole el campeonato de los Estados Unidos a John Cena con ayuda del anfitrión del evento terminando uno de los mejores reinados con dicho título 147 días donde tuvo la relevancia que pocas veces tuvo ese campeonato la revancha fue en Night of Champions ahí John Cena recuperó lo que era suyo sin grandes problemas proclamándose nuevamente como campeón de los Estados Unidos por quinta vez en su carrera a la noche siguiente en Roll lo mismo Rollins reclama su revancha por el campeonato pero John Cena nuevamente se lleva la victoria reteniendo el cinturón entraría en una pequeña rivalidad con el nuevo día quienes responderían dos retos abiertos el primero participaría Cyber Woods y el segundo Big E cayendo ambos de forma inapelable en un evento en vivo en el Maison Square Garden John Cena se enfrenta por última vez por el campeonato de los Estados Unidos frente a Seth Rollins en una lucha de jaula de acero donde también retuvo sin grandes problemas el 12 de octubre responde Dorb Ziegler con el mismo resultado informando que por primera vez el reto abierto se hará en un pay per view en el evento Hell in a Cell llegado el día quien aparece es Seth Colter y para sorpresa de todos quien responde al reto abierto es Alberto el Río si bien es un gran momento un gran regreso la lucha es muy anticlimática solo dura 8 minutos terminando el reinado de John Cena con el campeonato de los Estados Unidos para siempre luego de que Alberto lo rematara en el centro del cuadrilátero dos meses después en Ross se daría la revancha pero la liga de naciones intervendría terminando el combate por descalificación terminando así las aventuras de John Cena con el campeonato de los Estados Unidos sin duda un reinado llamativo un campeonato que muchas veces es vapuleado con reinados mediocres donde al menos John Cena le dio una relevancia que no muchos han sabido darle gracias por ver este video recuerda suscribirte si no lo estás puedes seguirme en Instagram también y nada nos vemos en el siguiente video y que tengan un día 5 estrellas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!